... Reivindiquemos con elementos concretos y con disposiciones concretas disposiciones concretas nuestra real vocación de integrar a la ciudadanía plena a ese extranjero que viene a realizar su vida acá porque termino con esto desde el punto de vista de la progresividad en el reconocimiento de derechos que inaugura el reconocimiento universal de derechos humanos cabe preguntarse al menos si el efectivo goce de prerrogativas que implican una ciudadanía económica y social no debería conducir al reconocimiento de los derechos políticos de aquellos que tienen voluntad de establecerse sin por ello obligarlos a abandonar su pertenencia nacional Jean-Peter profundice esta noción los verdaderos derechos del ciudadano son los derechos económicos y sociales en consecuencia es necesario hacer coincidir el derecho con los hechos y otorgar la ciudadanía que debe ser además un derecho del hombre ligado a cada individuo en función de una sola residencia y de su participación de hecho en la sociedad donde vive fundamento del proyecto del senador Aníbal Fernández muchas gracias señor presidente ¿no? muy bien Gracias por ver el video.